Se ha puesto para botín del grupo, se va turnando ¿A quién puede pillar y quién no? Me hace mucha gracia Un Taurion y un puto no muerto andando a... Pegaos Parece que vamos a la casa de Abuelita Madre mía Es que esperar cuando nos veáis a andar Es que es súper gracioso Bueno, sí, es verdad ¿Qué te pasa? Acabo de bloquear la habilidad principal de Dark Souls Rodar Te voy a poner el sonido de cuando ruedas Con armadura pesada Maravilla Hola, Kynia Hostia, vaya imagen Corre, perra, corre Espérate Obito rolls in the sky Solo Haciendo chistes a él solo Kynia, échame un ojo Échame un ojito, ¿me ves, no? Sí Mua Toma, Goti ¡Aubito! Policía, ese de ahí Policía No, no, que el beso se lo ha tirado a Obito Tranquila Es verdad Tira un beso a Obito Se ha encendido una hoguera ¿Qué historias tienen que contar vuestras mercedes? Espera, yo en este caso como buen lobito Quiero un hueso ardiendo el lobito ¿Está a comer por aquí? Aquí, aquí está a comer Selecciona, selecciona cero Ahora sí, ahora sí Ahora sí Te come ¿Te pones a comer frente a...? Vale, no puedo comerle Aaaaah, no, es como a ir a tal A ver si... Siempre me puedo comer Cruzar en la cara y decir que se quite El frío se me caía hasta los huesos Joder ¿Te deja coger la misión ahora? Sí Hasta el hito Admite a este humilde Tauron, por favor Hola, guapo Que desgraciada de mierda Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Admites a este humilde Tauron? Hostia, que tú sigue por arriba Admite a este humilde Tauron Tengo un regalito Tengo un regalito, por favor No me moveré aquí hasta que no admitas a este humilde Tauron ¿Y estos vichitos? Me los cargaré a todos Hasta que admitas a este humilde Tauron Son malcones de tal como el que yo tengo ¿Por qué no puedes seguir al bicho lobo? No ¿Por qué es más seguro para ella? Un lobo que la puede proteger Que es más grande que ella Dame la cosa Es posible que su... De hecho que seas más grande es más peligroso Pero me tiene dominado ¿Y si tú tiras sobre ella? Pero me tiene dominado Madre mía Cojo la flecha y no me hace falta Kinnia le dominatrix Kinnia le dominatrix Mentira El perrito boca abajo con la... Vale, me he caído porque eso iba a ser para mayores Joder Iba a ser para mayores Madre mía, madre Comando pedo Tiene que seguir el comando pedo Te acercas a Kinnia y le sueltas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Así no te va a aceptar, eh Yu? Eso me va a preguntar Yu ha hecho barra pedo Y ha puesto en el chat Char se acerca a Kinnia y a Chiba Y suelta un pedo enorme Osea Osea Que puto ac... Un pedo, un pedo, un pedo de tauren ¿Como es un tauren? ¿Como tiene que ser un pedo de tauren? Ataque aquí ¿Como como? Mira todo Ataque allí Fea ¡Oh! Fear, ven aquí, Fear A ti sí que te voy a dar Fear Eso, mascota Yo, yo... Eh, pero Mira, ¿quieres, quieres, quieres ver lo que le pasa a Fear? Mira ¿Tara you? Al instante También, pero más adelante, tranquilo Fear, de los cojones Deja de mover a tu bicho Me lo voy a cepillar, pero... ¿Te das cuenta la salida que hay por detrás de Burimar? Esto es como ecologado Mira el mapa ¿Al sur, tíces? No, al norte Parece un punto láser Parece un punto láser Llévanos hacia ahí, por favor No estoy cómodo con un lobo persiguiendome Pues así llevo yo todo el rato En sitio de tajón Pero tú no estás echando huesos Claro Claro El bloc bien peo Sí, pues ya verás Toma Ya verás Ahora te sigo a ti Voy a poner al bicho en modo de atacar Y he dejado además El fijao de seguido Así que te va a seguir todo el rato Joder No puede ser No puede ser Se ha atascado Hijo de puta No, cabrón Se ha atascado Pero será perro Será perro Maravillosa Maravillosísima jugada Sí, es que además De repente se ha atascado el solo Qué fácil ha sido Tengo algo entre las patas Hola, güey Aspecto de halcón Nueva habilidad Vale Por aquí Qué ¿Me puedes desterrar a Yu al infierno o algo por el estilo? Tú eres el no muerto Tú sabrías eso Claro Que va Yo solo soy un pringao que ha muerto Nada más Por lo menos lo reconoce Que es un pringao Hostia, que viene Yo también quería volar Tú, tú, tú Vuela solito Ya ve Si es que El puto te habrá en el Ya verás como Torito guapo Me mantengo en una pezuña Tendría que estar haciendo daño No puedo, no te preocupes Peores cosas te he metido yo a ti No te has hecho nada ¿Qué cojones? Asco Es lo único que has metido Tú Voy a ir metido No quiero Me estoy poniendo muy nerviosa Vamos a ver Dime Eres un puto toro Sí Puedo ir de caza ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Cero tiene hambre? Siempre Yo siempre te he No, estómago vacío Pues si te apetece un Taurin Pues yo siempre he dicho Que un estofadito de Taurin No te creas Tengo un mal sabor Tía Yo toma, toma, toma ¿El qué? Yo eso es más tanque Sí Por ser grande Eso es racista No, porque Que eres tonto Y no te importa El grande no El prescindir no También ¿En serio? ¿Qué? Tío Dejate un momentito Hay muchos enemigos aquí, ¿eh? Eh, se marcan los jefes, ¿no? Me siento como en casa ¿Qué tal con los tuyos? Estoy aquí cocinando un montón Siempre hemos tenido Una relación un poco fría Ah, por ello Kinia Te va a venir la regla Joder Hombre ¿Podría ser más difícil? Esto no está siendo para nada complicado Supongo que tengan también subido el ratio de los daños Tendría que haber hecho más pruebas con los servidores No es mal Da igual Tampoco es que nos vamos a matar aquí con Eh, pero se pierde un poco la magia Y no Por ejemplo, aquí podría perfectamente haber pasado lo que os pasó Siempre que estabais con Daku De que se Os traía 500 personas De la nave Daku seguro Bueno, pero Por suerte aquí somos listos Y no está Daku Exactamente No, pero a lo que voy es que esto debería de ser más complicado Cero sabe a lo que me refiero No, yo también me imagino a qué te refieres Escuchas las explosiones, o te he oído bien Que Tú sabes a lo que me refiero con decir que esto debería ser más complicado Ah, seguro Bueno Según vamos tirando va Pero bueno No estoy conforme Ahora voy a hacer lo que hacen Lo que suelen hacer en mis clases Geal Necesito geal Pues vas jodido, ¿por qué no hay? Eso está bien Que geal Voy a ¿Puedo comer cadáveres aquí? ¿Puedo comer? ¿Todo? Sí que puedo Mamá, estoy en casa Venga Chú Tiene para adelante Tiene para adelante Golpeo a este A ver, no pegues, eh Vaya Tarde 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 Perfecto Venga Teamwork No le pegueis a ese. ¿A quién? Al del medio, ¿no? No. Aquí al lateral primero. No era el mierda. Y ahora sí. A por el bicho del medio. No puedo subir. Por aquí. A los corrientes. Te sigo quiniestando. Por mí. No. 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 Igual he que dar toda la vuelta. Vale. Sí. Vale. Estamos detrás de él. 3, 2, 1. Te ha visto quiniestos. No te muevas. Este ya es un boss, ¿eh? Cuidado. Apartaos de... Yu. Venga. 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 Que me van a matar el vino. Lo ha dejado usted cero. Mierda. Me han matado. ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Cabrones. Pues no me lo traigo. Claro. Yo no quiero jugar. Sí, sí. Espera, que ya ves como tú... Es como yo cuando soy lobo, pero en huesos. A ver. Mira. Una daga. Una daga. ¿La quieres? ¿Eres cero? ¿La quieres? No lo quiero. Pues nada. Os da la necesidad. Adiós. Venga. Pues bueno. No ha estado mal el primer jefe. Pero hay... Pero hay como unos 3 más. Cuidado esquivarse de esos aries moradas, ¿eh? Como es lógico. Tengo gente. ¿Qué hay? Tú puedes. ¿Que no te voy a dejar lanzar hechizos? Te estoy diciendo... Vamos a ver. Rápido. Rápido. Mierda. He ido. Que me muero. Uff. Bueno. Va muriendo uno por cada lado. Este es para mí. Este es bueno. Sí. Sí. Eso lo tienes que pillar tú. ¿Quién lo ha pillado? ¿Quién lo ha pillado? Hostia. Qué putada. ¿Qué pasa? Eh... Taku. Eh... Yuk. El de la cero. ¿Qué pasa? Vale. Ya te he captado todas las opciones. Dime. Cuando eso no le... Ay no. No me ha contado amigo a ti. Ah. Y lo tengo yo. Lo tengo yo. Que no le deis... No le deis a resucitar hasta que lo intente... Hasta que lo matemos. Porque si no, no te cuenta para la misión. Ah... Que no le ha contado. Un detalle que estaría bien comentar antes. Ya... No esperaba que ninguno muriera en esta mazmorra. ¿Está por mí? Pero le diste demasiado rápido ni me dio tiempo a decirte. Él está muerto así que... Vamos... Vamos a... A despejar la zona. Será que venga cero. Ah bueno he ido por despejarle la zona. Pero como está. Así pilla experiencia que sí. Un poco. A la B. Muy buena. ¡Bueno! ¿Y alguien se sabe de alguna historia de Taurons? Yo me sé esa. Lo de que un Tauron... Fue muerto en una hoguera. Como esta. Aquí está la carne. Por dos elfos de sangre. Me gusta la historia. Mientras un no muerto miraba... Escondido. Yo me sé una historia mucho mejor. Es una historia hermosa. Es una historia de Jaime. Ha reconfortado mi corazón. Antro, ¿tú tienes de eso? Sí. Un corazón que no... Dejo de la TIR pero sí. Estoy estando de nada. ¡Coño! No puedo fijar a nadie porque está todo el rato fijando a cero. Ahí. Te tiene cariño cero. Claro que sí. Sí. No me ha dejado fijar a nadie porque está todo el rato enfocando a cero. Cuando eso, Yu, haz clic en tabulador y te va pasando entre los objetivos. Ah, vale. Le liberamos a este. Le liberamos. Entre comillas. Vamos a matar. Venga, a matar. Sí. Vale, a por el bicho. Estás tocando. Aquí, Kini. Ponte a este lado. Si no, no me vas a poder. Ahí está. Toma bola de fuego en la cara. ¡Toma! ¡Y tanto! ¡Cuidado, viejado! ¡Alejate, alejate! Que bien aguanto yo aquí. Hola Voy bastante de culo Estoy bastante muertísimo Lo dejaré, que Kinia-chan se muera Kinia-chan no puede morir Perfecto ¿Os ha contado todo? Sí, perfecto Bueno, esto es para cero Y para mí Para mí para cero, así que a ver quién se lo queda No, porque eso es agilidad y tú vas a intelecto Ah, es verdad Ay por Dios, ¿quién lo diría? Yo no Es verdad La ironía La vida y la muerte está llena de ironía Sí, tiene pinta, niño, tiene pinta Os lo aprendréis algún día Cuidado aquí Ah, que había más Queda uno Pero ataca cabrón No, mierda, he estado fallando Leve la Cuidado Kinia Uuuuuh Nadie ataca a mi Kinia Solo yo la soy capaz de partirle por la mitad Madre mía ¿Alguien puede tirarle algo a la cabeza? ¿Quién duele? ¿Quién duele el cabezón que tiene? A ver Toma, Kinia usa eso Lo que pasa es que a mí nunca varía extraño ¿Lo uso? Sí ¿Para él de lava, gordo? Te deja 3, 2, 1 Yo le entro por detrás ¡Petaguardia! Venga, venga, que podemos ¿Qué así está? Venga ahí, buena Vale, ese Eso es para el nene Son para Jin ¿Qué hay que hacer en este caso? Nada, dale a pasar A la roja A la cruz roja Voy a liberar a estos Estos bichos de aquí Voy a liberar a estos A ver si os cuentan Sí Bien, bien Oh, Dios Justo al fin consigo lo necesario ¿El qué? Piedra de alma Es un objeto que se lo pongo a alguien Por ejemplo, en este caso Se lo voy a poner a cero Y si se muere Puede revivir aquí a mi lado A mí me han faltado dos insieros Y nos cago en la puta A vosotros os han faltado No, yo les he completado A la primera Cabrón, a ver que los parió Cabrones Cabrones Soy nivel No eres buen saqueador No, claro Porque yo soy un amiguito del mundo No eres como birbo bolsón No soy un hobby Joder, es que encima no me dejan lootear Cago en la puta ¿Os dejan lootear a estos? ¿Tú? ¿No me dejan pillar los... Sí Ahí hay otros tres ¿Cuántos te quedan? Dos Ah, vale Pues anda que no te quedan, ¿eh? Ya En teoría los objetos de misiones no deberían de compartir Es que eso lo cambiaron más adelante Que en cuanto salga uno sale para todos No, es que ninguno de esos me ha dado Este sí Me quedaría una Vamos a buscar ese último Sí, el problema es que creo que no... Solo se me ocurre en un sitio Un segundito Voy a buscarlo A ver Que es que creo que por el otro lado, por arriba Igual había ¿Por arriba? Pues vamos pa' ahí Yo en toda la dirección contraria para variar Él siempre Soy zorro Ah, de hecho hasta podríamos hacerlo así Ahora que lo pienso ¿El qué? Si estuviéramos con uno más podríamos ¿Hacer qué? Tirar de buscador de mazmorras Que eso te lleva directamente a la mazmorra Nada más yo soy el perrito faldero Soy un zorro chopper Creo que era Pero no había ninguno O eres zorro o eres chopper Como habéis subido ahí Me siento un poco excluido Porque aquí Aved antes había Pero se ve que ya no hay enemigos Me siento un poco excluido Deja de apuntarme con eso Pero Apúntame a mí Apúntame a mí No guinia siempre el arma sacada Es que se ofende el chiqui No soporta que la apunte ¿Por qué ya me reventaron los sesos una vez? Déjalos quietos Pero ¿Por qué me descontan mal el intento? No es porque te esté apuntando en la espalda ni nada Como dijo una vez cero ¿Qué es ese punto rojo? Nada, nada Como dijo una vez cero Quiero ser desconfiado Pero me estás apuntando Bueno, ahora yo Ahora, como dijo el buen cero Tiempo atrás Quinea Que tú tienes un problema Que vives en una caja de cartón Pero vamos a ver Tienes un problema Que vives en una puta caja de cartón Con mi caja no te voy a dar Con mi caja El problema es que ahora tengo Mi caja Ahí está Con el círculo de la guardadita Mi problema es que ahora tengo un escudo de agua La cajita de Quinea La inquisición ha llegado Me la llevo ¿Cómo te atreves? O sea, la tontería de la caja Ha llegado a mí, ¿vale? Que por mi cumpleaños Un amigo mío me hicieron un regalo Y lo metieron en una caja Donde la casa de Quinea Y era Yo había puesto la casa dentro de otra caja No, no Me regalaron Había muchas cosas y tal dentro Pero era la casa de Quinea Yo aquí no veo más enemigos, eh, por cierto Ya, no, creo que ya no hay más Ya no hay más, ¿no? Tuvo ha muerto, perfecto ¿Por qué te has muerto? A ver, le pago Es tu manera de llegar rápido al final Pero no se debilita más Hay que llegar al final, Nick No se debilita más Al final por el que empezamos Oye, ¿y por qué? ¿Por qué hay trolls? ¿Por qué hay troj asesinatos de nivel 90 por aquí? Asesinatos, no asesinatos ¿Asesinatos? Porque antes de Pandaria, justo de esta expansión Aquí no te enfrentabas a los perros estos ni tal Te enfrentabas a estos bichos ¿De nivel 90? No, era nivel 90, era nivel 15 Pero los han puesto 90 Y completamos A la vez Y así del nivel 16 que empezamos Os dos niveles más en un momentito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!